Entonces creo que el cuestionarnos, creo que el plantearnos algo diferente, creo que el preguntarnos por qué sí, por qué no, nos va a llevar un poco a la depresión también, pero nos va a llevar a salirnos de la habituación y a ver lo que realmente hay, a ver los colores como son, porque cuando tú ves el blanco, hay muchos tonos de blanco, cuando ves el negro, hay varios tonos de negro, y así en cada color, ¿no? Y a veces no lo notamos, estamos tan habituados, si tú ves el blanco y para ti todos los blancos son iguales, estás habituado, estás dormido, ya eres zombie, si ves el negro y todos los colores negros son iguales, ya estás dormido, son como el examen, ¿no? Si tú eres capaz de agarrar un café, un té, lo que sea, ¿no? Un churro, lo que tú quieras, y te parece que siempre es lo mismo, estás dormido, es más, si hay una persona a la que ames y siempre la ves igual, ya valiste, porque lo que estás viendo es un holograma en tu cabeza, y no estás viendo que hoy está más radiante, menos radiante, que hoy está triste, o que hoy le brillan los ojos, o que hoy huele diferente, todo eso es estar despierto.